Hola, soy Claudia de Inmoto Performance, te traigo la novena clase de esta serie para trabajar el estrés, para aliviar el estrés. La idea de esta clase en especial es que te diviertas, que juegues con estos movimientos. El foco está puesto en la articulación de las caderas, en su movilidad y también en la posibilidad de flexionar tu espalda y luego erguirla. Pero, por sobre todas las cosas, es el espíritu de la clase lo que me interesa, que juegues como si fueras una niña, un niño que está otra vez explorando su cuerpo. Ahí vamos. Vamos, para respirar, calmarte, dejar el día atrás y percibir el interior de tu cuerpo. Percibe tu respiración, tu volumen. ¿Cómo estás hoy? ¿Está tu mente aquí, en este presente, en el suelo contigo? ¿O se va hacia las preocupaciones del día, hacia lo que tienes todavía que hacer? Ahora, intenta venir a centrarte en este pequeño momento, aquí y ahora, en que te sientes en contacto con el suelo. Y luego, ven a sentarte, apoya a la planta de los pies en el suelo y coloca los pies relativamente cerca de tu cuerpo. Y luego, usa tu mano derecha para darte sostén y ve con tu mano izquierda a tomar el borde externo de tu pie izquierdo. Sujétalo con todos los dedos alineados, como si fuera una mano primitiva, así que el pulgar está en la misma línea que los otros cuatro dedos. Y lo sujetas por el borde externo. Y desde ahí, levanta tu pie hacia el aire y vuélvelo a bajar varias veces. Y empieza a percibir lo que hace tu pelvis cuando subes y bajas tu pie. ¿Tienes la sensación que el apoyo que tienes en el suelo varía? Usa tu mano derecha con libertad para darte soporte. Y ahora, cada vez que levantes tu pie del suelo y que lo bajes, empieza a jugar con la posibilidad de cambiar la rodilla una vez a la parte interna y una vez a la parte externa del codo. Así que vas jugando con la posibilidad de que tu rodilla esté por afuera del brazo o por adentro del brazo. Varias veces. Hazlo lento para que te puedas dar cuenta lo que está pasando en el interior de la cadera derecha cuando tu rodilla cambia de posición. ¿Tienes la sensación que hay algo que está girando adentro de la articulación? ¿Como una bola que gira hacia un lado y luego hacia el otro? Déjalo, apoya otra vez tu pie en el suelo y prueba lo mismo con el otro pie. Con la mano derecha y el pie derecho. Entonces, tomas el pie derecho por la parte externa, lo llevas hacia el techo y empiezas a jugar con cambiar la orientación de tu rodilla. Para que la rodilla una vez esté tocando el huequito del codo y otra vez esté tocando la punta del codo. Así que vas cambiando brazos, rodilla y la rodilla una vez está en una orientación, otra vez está en la otra. Pero, ¿dónde está el movimiento que posibilita esto? Siente lo que pasa en la articulación de tu cadera. Ahí donde la pierna y la cadera se están uniendo. Percibe eso y luego déjalo y vete a descansar sobre la espalda un momento. Y cuando estás descansando, no hagas nada en particular, simplemente percibe dónde va tu atención. ¿Es posible que tu atención se dirija hacia la articulación de las caderas? Percibe cómo respiras, percibe cómo sientes tus piernas descansando en el suelo. Percibe también cómo sientes los hombros descansando en el suelo. ¿Ha cambiado algo con respecto a la primera observación que hiciste al comienzo de la clase? Y ahora vuelve a la misma posición que antes, vuelve a tomar el pie izquierdo por el borde externo y comienza a jugar ahora, a llevarlo hacia el techo y a bajarlo como lo hiciste antes, pero cuando lo bajas, lo vas poniendo en distintos lugares en el piso. Como si quisieras, por ejemplo, ponerlo una vez por detrás de ti, una vez más hacia el costado, una vez cruzando la línea media por sobre la otra pierna. Y por supuesto que para poder hacer esto tienes que incluir la posibilidad de que tu rodilla pivote entre estar por dentro y por fuera del brazo. Así que explora en cuántas posiciones distintas puedes apoyar tu pie. Y observa, cuando apoyas el pie, según la posición en que apoyas el pie, también va a ser la posición de tu rodilla. Es posible, por ejemplo, que si llevas el pie por detrás de ti, apoyarlo como por detrás, tengas que bajar también la rodilla. Un poquito, ¿no? Y prueba también con el otro pie a hacer lo mismo. Ve ahora con el pie izquierdo. Obviamente puedes usar la mano libre para darte soporte y puedes rodar sobre tu pelvis para cambiar la orientación de tu pierna y de tu pie. Juega con esto. Haz que sea divertido. Y luego descansa, déjalo, apoya ambas piernas en el suelo y quédate ahí. Y haz una pequeña pausa en esa posición. Y entonces ahora, otra vez, toma la pierna derecha con la mano derecha, la pierna izquierda con la mano izquierda, siempre por el borde externo. Empieza a alternar. Una vez, llevas la mano derecha hacia el techo, la bajas con la rodilla por adentro, luego elevas la otra pierna, cambias la orientación de la rodilla, la bajas, y así sucesivamente. Ve alternando, levantar un pie, levantar el otro, siempre cambiando la orientación de la rodilla. Y prueba, por ejemplo, una vez, levantar un pie, llevar la rodilla hacia la parte externa, otra vez el otro, llevar la rodilla hacia la parte externa, hacerlo al revés, todas las combinaciones que se te ocurran. Y observa, mientras estás haciendo esto, cómo se traslada tu pelvis, cómo se redondea tu espalda, cómo se alargan tus hombros, y tus brazos cuando estás haciendo este movimiento. Y, por supuesto, cómo pivota tu pierna dentro de la articulación de la cadera. Y cuando puedas, comienza a explorar la posibilidad de llevar un pie al aire, quedarte ahí, y luego llevar el otro. De manera que en algún momento puedas estar con ambos pies en el aire, y luego bajar uno, bajar el otro, o, por ejemplo, llevar los zokis al aire, llevar ambas rodillas adentro, llevar ambas rodillas afuera, e ir cambiando la posición de las rodillas con los pies en el aire. Si es muy difícil, no importa, puedes bajar las rodillas cuando quieras, pero intenta explorar esta posibilidad de estar sentada, sentado con ambas piernas en el aire, y jugar con las rodillas. Puedes ver todas las combinaciones para cambiar las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Y algo más difícil, ¿puede estar una rodilla por fuera y otra por dentro? Pruébalo. De esa manera vas a notar que tu pelvis gira de un lado al otro, lo mismo que tus rodillas. Y luego déjalo, vete a descansar sobre tu espalda y observa el efecto colateral de esto que acabas de hacer. Y mientras descansas en esta pausa, simplemente observa si registras algún cambio en la forma en que estás en el suelo, si es más fácil estar presente aquí y ahora, y regresa cuando puedas, esta vez a sentarte de lado con ambas rodillas apuntando hacia la derecha y el pie izquierdo un poco por detrás de ti y el pie derecho tocando, digamos, el muslo cerca de la rodilla de la pierna izquierda. Y en esa posición sujeta tus pies, cada uno por el borde externo como lo venías haciendo antes y ahora comienza a levantar un pie, luego el otro, cambiar la orientación de las rodillas y luego a bajar un pie y bajar el otro para volver a quedar sentada, sentado de lado sobre el otro lado. Así que comienza levantando el pie que tienes atrás, pasa la rodilla, trae tu pie hacia adelante, luego levantas el otro pie, cambias de posición y quedas con las rodillas orientadas hacia el otro lado. Así que hay un momento de transición en el que tus dos pies están hacia el centro. ¿Lo ves? Y cuando levantas el segundo pie, el que está por adelante y cambias la orientación de la rodilla, entonces estás en condiciones de bajar las rodillas al suelo y quedar sentado, sentada, sobre el otro lado. Prueba esto varias veces. Comienza por el pie de atrás, lo pasas adelante, luego cambias el otro pie, apoyas las rodillas, pruébalo varias veces e intenta darle, cuando puedas, un poquito de velocidad. y observa que siempre estás con las manos conectadas a los pies y observa también cómo usas tu cabeza, en qué momento tu cabeza se pliega junto con el resto de la columna para facilitar el movimiento de las piernas, y en qué momento es el buen momento para dejar que la cabeza mire al frente y se yerga sobre los hombros. Deja esto y vete un segundo sobre tu espalda para descansar, para recordar cómo has hecho el movimiento. te recuerda un poquito una de las variaciones que hicimos antes en que te quedabas con las dos piernas en el aire. Así que imagínate por un momento que estás con ambas piernas en el aire y vas pasando las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Y en tu imaginación la próxima vez siente que estás pasando las rodillas hacia un lado y bajándolas hacia el suelo para quedar sentada sobre el lado derecho, por ejemplo, en que luego estás llevando ambas rodillas al techo a la vez en el aire las cambias de orientación y bajas otra vez los pies al suelo para sentarse sobre el otro lado. Así que piensa cómo sería este movimiento, imagínalo. Hay que imagínalo. Estás sentada, por ejemplo, con las rodillas orientadas hacia la izquierda y entonces tienes una mano en cada pie que es lo primero que ocurre para poder llevar las piernas al aire. Probablemente la cabeza se acerque a las rodillas a la vez que los pies giran para ir a la posición de llevar las rodillas hacia arriba y en ese momento las puedes levantar hacia el techo y hay un momento en que estás con las piernas hacia el techo la cabeza plegada junto con la espalda que hace una curva y ese es el buen momento para lentamente pasar tus rodillas hacia el otro lado y vas lentamente bajando tus brazos con los pies hacia el suelo una vez que los pies llegan al suelo puedes bajar las rodillas ubicarlas del otro lado y erguir tu cabeza para quedar sentada de lado otra vez así que ahora ven a sentarte y haz el movimiento en la realidad comienza orientando tus rodillas hacia la izquierda toma el borde externo de cada pie y prueba de hacer el movimiento no que lo voy a dirigir recuerda lo que tenías en tu imaginación recuerda que en un momento estás con los pies en el aire siente como giras la pelvis para pasar tus rodillas hacia un lado y ya estás bajando los pies al suelo cuando los pies llegan al suelo puedes apoyar las rodillas también y quedar sentado sentada y luego vuelves a empezar ¿qué es lo primero que ocurre? levantas las rodillas plegas la cabeza extiendes los brazos para llegar tus pies hacia el techo cambias la orientación de las rodillas sientes como la pelvis gira hacia el otro lado y puedes bajar las rodillas y te invito a que hagas este movimiento en distintas velocidades podrías hacerlo sumamente lento tienes que mantener el equilibrio ¿verdad? intenta y después intenta hacerlo rápido lo más rápido que puedas tú sin exagerar en cuanto sientas que esto fluye juega un poquito juega un poquito a tu ritmo sentándote de un lado del otro de un lado del otro y cuando tengas suficiente con esto déjalo y tómate un pequeño descanso observa cómo está tu energía cómo está tu respiración cómo te sientes ahora en el suelo y por última vez ven a sentarte vuelve a tomar cada pie por el borde externo oriéntate hacia el frente y ahora vas a ir otra vez a sentarte de lado pero esta vez vas a cambiar la orientación de las rodillas sin despegar los pies del suelo así que es probable así que es probable que tengas que deslizar los pies hacia adelante para poder cambiar las rodillas y luego las tengas que traer hacia ti para poder quedar sentado sentada de lado así que empieza a probar cómo es esto deslizar los pies cambiar las rodillas hacia un lado traer los pies hacia ti quedar sentado sentada y volver otra vez percibe cómo es ese movimiento en tu espalda en tu pecho en tu cabeza en tu pelvis en tus piernas repítelo dos o tres veces y luego vete a descansar déjalo todo y percibe lo que sientes nota lo que percibes date cuenta de cómo estás te dejo aquí espero que la clase te haya gustado suscríbete a mi canal si es así y tómate tu tiempo para salir de la clase ponerte de pie y observar cómo estás te espero en otra clase